MISTERIOS PROHIBIDOS CON LUIS CARLOS CAMPOS MISTERIOS PROHIBIDOS Hoy vamos a hablar de los dos personajes quizá más envidiados del mundo Los modelos para los borregomatris Georgina CR7, operada hasta el OJETE, es la española con más millones de seguidores En esa gilipollez que es Instagram, yo nunca he entrado a Instagram, nunca Y es una referencia porque todos quieren ser como ella Hay que decirlo, hablamos en un vídeo que está toda operada Si la ves, la imagen original a la que hay ahora no se parece en nada Se ha operado cara, cuerpo, la nariz la tenía muy afilada por ejemplo Bueno, es que no se parece en nada, el pómulo, labios, todo Y todos quieren ser como ella, que era pobre, es de origen argentino Netflix tiene un documental que lo produce ella misma Que es realmente patético Patético, o sea, el sueño de todo borregomatris es ser como ella Y al final, ¿en qué consiste? En comer jamón, le gusta comer jamón Alimento puramente cancerígeno Y que te da infarto también Y tener bolsos Tiene una supuesta relación falsa con CR7 Y la gente cree que siente verdadero amor CR7 es un personaje muy curioso Muy preparado por los que mandan a la sombra Como hicieron con Messi Como hicieron con Maradroga Que al final Maradroga era un propagandista comunista ¿No? Le pagaban para eso, ¿no? La mujer tenía una empresa, tiene una empresa que se llama Catarsis Con el ojo Illuminati, ¿no? Messi, lo mismo CR7 se llama Ronaldo en honor a Ronald Reagan Que es un amo MK Ultra Dicho por las famosas MK Ultra Francisco Bieler, Praestelor, etc. ¿No? Que raro un portugués que ponga el nombre de un americano No es raro Que por cierto, su madre le quería abortar Para que vea lo que es la vida Y al final se convierte en un multimillonario Y una persona enviada por todo el mundo, ¿no? CR7 es infeliz Es caprichoso Solo tiene ego La gente que es multimillonaria No es buen karma Cuando eres multimillonario no es buen karma Es mal karma Es un karma muy peligroso Por eso hablo de tragedia Va a haber una gran tragedia en esta familia Ya ha habido, han perdido un hijo Y no tengo nada contra Ronaldo A mí me parece muy profesional el tío jugando a fútbol No me cae mal Personalmente a mí no me cae mal Ni él ni ella O sea, no tengo nada en contra de ello La verdad, ¿no? Pero bueno Eso de vendernos Que porque seas multimillonario Y tengas muchos vestidos Muchos Lamborghini Y eres feliz Es que no es así Al contrario Eres más infeliz Y los hijos Dicen Van a nacer en esa familia Como el hijo mayor Ese hijo Va a sufrir una tragedia Yo tengo credibilidad Porque he hecho muchísimas predicciones Que siempre es cierto Entonces Si digo esto Tampoco tengo nada contra el pobre chaval ese Oye Pero cuando naces con todo fácil Mala señal Mala señal De hecho hay estudios Que la mayor parte de la gente Que le toca la lotería Acaban mal y arruinados O suicidados Hay libros sobre eso En resumen Que nacer hijo de ACV7 Es lo peor que te puede pasar El hijo de Onassis palmó El hijo de Rockefeller palmó En accidente de avión La hija de Onassis palmó El hijo del alfayel lo mismo Palmó Es un juego divino Estar en esta matriz Dios está jugando Al juego del ego Y de la felicidad Y a ver que hace Si todo el mundo busca la felicidad Con el ego A ver yo soy el más guapo El más grande El más El que ha ganado más premios Más Champions League El que tiene más seguidores Pero eso no da la felicidad Amigos Entonces nacer en estas circunstancias Es una garantía segura De infelicidad Es mejor nacer pobre Incluso feo Así no tienes ego Bajito Para hacer yoga Cuanto más bajo seas mejor Si eres muy alto La gravedad Es más complicado Para hacer las posturas Para meditar Para doblar Arandamurti Un yogui famoso De la India Medía Sobre metro sesenta Un tapón ¿No? Pero Que experiencia se tenía con él Viajaba a otros planetas Resucitaba Curaba cánceres Te dabas a Madi Entonces la vida De estos dos Primero es falsa Yo hice un vídeo hace tiempo De las parejas más falsas Y una de ellas era CR City La que tenía antes La modelo esta Que tenía ante rusa Dije que era falsa Y se ha confirmado Dije que de Molina Jolie Era falsa Y Brad Pitt Se confirmó Todo lo que dije en ese vídeo Luego se ha confirmado Entonces creo que tengo credibilidad Os digo Esta pareja es falsa No es real Es una pareja con contratos Como la rusa que tenía antes La prueba es que En la serie de Netflix Que los documentales de Netflix Siempre están bien hechos Aunque sea de los amos De Black Rock Yo se lo recomiendo a un amigo Siempre están hechos de puta madre Eso Nadie se lo quita Pero nunca aparece Ronaldo Nunca aparece CR7 Aparece 5 minutos Cantando una canción Pagando un dineral a unos tíos Bueno Como tiran el dinero Esta gente Que vergüenza Para tanta gente Que vive con miseria O con esfuerzo Es una vergüenza Pero es que el sistema Utiliza estos modelos De CB7 Messi Maradroga Los capos de la NBA Para que el borrecomatriz Se le quede en la cabeza Que tiene una salida de esclavo Si eres famoso Si eres un futbolista Ahora están todo el día Con el fútbol Fútbol Un invento masón De los pales Chu Chu se llamaba Adivinen la palabra Chu Tar En China Se jugaba en China Se jugaba en Egipto Es un imperio Que pertenecía tanto a Egipto Como a China Como estaban en América Por eso tiene ojos rasgados Akenatón Los Olmecas Los chinos Etcétera Entonces La pareja es falsa Está ahí por contrato Se repiten Las noticias De que van a romper De que no están juntos Claro Es que es por contrato Cada uno hace su bola Y Incluso por contrato Le ha podido interesar Tener hijos Él tuvo su primer hijo El que digo yo Que va a sufrir una tragedia Por gestación subrogada O sea Un tío que es Tiene un físico Alucinante Necesitas pagar una tía Para tener un hijo No tienes todas las tías del mundo Vamos Es que O la paga Yo que sé Pero Entonces Con que Georgina Ha podido hacer eso Simplemente para tener hijos Que sean una pareja real Es que No se ve química Nunca verás química Fijaos en el documental Los pocos segundos Que aparecen Aparte Son pareja Nunca están juntos Siempre van solos Es falsa Es una pareja falsa Os lo digo yo Es que es todo falso Desde el nombre Es un MK Ultra Ronaldo Es un MK Ultra Está utilizado por las élites Para el control mental Los influencers Para el control mental La Georgina Para venderte cosas O sea Detrás de ella No hay absolutamente Está a la nada Los nadoinfluencers ¿No? Que comas jamón Y tengas mucho Que tiene mucho dinero Para comprar cosas Así te empachas No eres feliz Solo se tiene felicidad Cuando te desconectas De la matriz Limpias la mente La concentras en un punto Y asciende La serpiente secreta La Kundalini Dándote el supremo Agustirnín Es un proceso Realmente una locura ¿No? Un misterio Pero es así Nadie lo va a hacer Siempre lo han hecho Cuatro locos Los místicos Los santos Que les tienen por locos ¿No? Pero luego los santos La prueba de que es verdad Todo esto Es que no se pudren Son incorruptos Santa Teresa era incorrupta ¿No? Santa Matilde Una niña de 11 años Italiana Se murió a los 11 años Al comulgar Incorrupta Y guapísima Una cosa Una belleza Alucinante La de esta chavala ¿No? Los místicos Es decir Son reales Dios es real Y CR7 Está puesto aquí En una trampa Ha picado Y no es modelo de nada Es un modelo de infelicidad Tanto CR7 Como Georgina Por eso Todos los que los admiran Están confundidos Porque Ni ellos mismos Van a lograr Nada Van a ser muy felices Tú puedes tener Todo el dinero del mundo Y te mueres mañana Como el hijo de Alfayé Como Kobe Bryant La principal característica Siempre lo repito Pero para que se quede De la ignorancia Son Hay dos fuerzas A Barani La fuerza encubridora La fuerza que te hace creer Que esto va a durar siempre Los que veis ahora famosos Luego van a desaparecer No se va a acordar Nadie de ellos Y la gente cree Que la fama La fama es lo peor Que puedes tener El cementerio está lleno De gente que eran famosos Y que se creían guapos Quien no muere antes Terminará comido Por los gusanos Decía el gran Mester Santo Eckhart Alemán Siglo XIII La vida de Se resiste Sin felicidad Ya ves que es un caprichoso Se fue del Madrid El mejor equipo del mundo Por traidor Luego ha hecho el ridículo Como Ramos Se va de todos los equipos Mal Y cuando No juega a fútbol Se va a amargar Aunque tengas Todo el dinero del mundo Están siempre Con la salud mental El éxito No da felicidad Pues claro que no da felicidad Si te lo digo yo Si no tienes que ser famoso Tú puedes ser un tío anónimo Solo la única felicidad Te la da cuando estás tú solito Meditando Haciendo el proceso De concentración Desconexión De los tres Sudis Mundo externo Cuerpo y ego Y cuesta No digo que no La verdad que cuesta Pero Tampoco es imposible Y además se puede lograr Yo cuento esta historia A todo el mundo El que quiera que me siga Y el que no pues Pues lo normal Es no seguirme Lo normal es decir Cuando alguien dice Lo que yo te digo Da gana Dice este tío Es un chalao Es una secta O son unos locos Como dicen de los místicos No son unos locos La historia de CR7 Y del hijo de CR7 Que el pobre Pues Cuando naces con todo hecho Malo 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 La resume Una historia que he contado Otras veces de Krishna Krishna existió realmente Hace unos 3500 años En la India Incluso era rey En Matura O sea Eso de que Los yogis hindúes Solo hablan de espiritualidad No Ellos estaban en contacto Con el mundo Siva te decía Que disfruta del presente Disfruta del mundo Krishna lo mismo Hay que tener un sistema político Evolucionado Krishna convirtió a la India En Maja Bharata Se llamaba Bharata la India Y Maja Gran India Unió a la India Y ahora El nuevo Tarakabrama Va a hacer Que el universo Se converta en Maja Visua Gran universo Y daremos el salto multidimensional Que todavía estamos lejos Pero no tanto Y eso se va a producir Cuando cambien los gobernantes Bueno pues Krishna una vez pasada por un sitio Había una señora Que vivía con una Era muy pobre Solo tenía una choza Y una vaca Y le tenía mucho apego a la vaca Era muy espiritual Meditaba todos los días Tenía Samadhi Y cuando pasó cerca de ella Dijo Pues a ti te voy a matar a la vaca Al lado había un multimillonario Con una super mansión Y a este le voy a doblar las riquezas Así funciona realmente La matis El multiverso La felicidad La gente cree Que porque le toque la lotería Porque tenga mucho dinero Si acabas de drogadicto Lleno de adicciones De apegos Te engañan Las prostitutas que pagas Los amigos La familia Te traicionan Con el ego lo mismo Siempre quieres ganar algo Que te reconozca Ah que bien lo haces Si cuando estás en Samadhi En meditación No hay nadie Está solo tú y Dios Dios ha escondido detrás de tu yo El sitio Más recóndito Detrás de tu yo Está escondido Increíble ¿no? No me canso de decirlo Pero cierto Y se llega ahí por el mantra Es cierto que el mantra A veces es una tortura Repetirlo Cuesta Cuando empieza Sobre todo Para mí Los otros primeros años Era fortísimo Pero Llega un momento Cuando tú sigues los 16 puntos Te sutilizas Tienes autocontrol Que es distinto Es distinto Suena distinto Mentalmente Se produce mantra Sidi Y da un bustinín Que te mueres Solo así eres feliz No siendo CR7 No siendo guapo Con abdominales marcados O O teniendo las curvas Que te dicen Que tiene Georgina CB7 operada Si está operado todo Se ha parado todo Joder Así Cualquiera es guapo Ahora Si se parecen Todos los influentes Tienen los mismos Pómulos Los labios Horribles No es belleza En cambio Los místicos Los santos Santa Imelda Esta niña Que es incorrupta Se la puede ver la cara Porque todavía es incorrupta Era guapísima Santa Gertrudis Era guapísima Monja de clausura Santa Teresa Era guapa Muchas místicas Llamaban la atención De su belleza María Margarita de Pachi La belleza es espiritual Es un dar a belleza espiritual Es la que vale Entonces vais a ver una cosa La pareja de Ronaldo Y Georgina es falsa Vais a ver como se separan Habrá un super escándalo Denuncias La tía esta se va a aprovechar Es una tía que vendía bolsos Entonces Se ha aprovechado de este Al máximo Tienen un contrato con los niños Y Pasará como con la rusa Y aunque fuera real Os digo Es una relación abocada A La tragedia Onassis La mujer de Onassis Como acabaron todos Pues Palman en un minuto Y se acabó Ni dinero Ni hostias Estás en el cementerio Y allí Da igual todos los millones que tengas Los millones que tengas Porque es un juego Es una matriz Amigos Todo esto es una matriz pasajera A Barani Primera fuerza de la ignorancia Que todo es pasajero Pero tú crees que va a durar siempre Y la otra fuerza Como digo siempre Es Bichepi Que quiere decir Distracción La fuerza extroversiva A Barani Es la fuerza encubridora La matriz Encubre Te crees que vas a vivir siempre Que tu padre va a vivir siempre Tu hijo Tu trabajo Tus hobbies Pero no Hay una cosa Que ha inventado El mago supremo Que es la muerte ¿Para qué? Para dar mayor plenitud a la vida Como decía Goethe Masón por cierto Es un juego Y Fuera Con muchos vestidos Como La georgina Muchos bolsos No sé por qué Concesión ¿Por qué hay que tener Tantos bolsos? Bueno yo no soy mujer Entonces no lo entiendo ¿No? ¿Por qué Es tan ¿Por qué le da tanto gusto Tener bolsos? Nunca lo comprenderé Lo mismo que yo lo comprendo Lo de los celos Jamás comprenderé Todas las parejas que he tenido Están celosas Unas víboras De puta madre ¿Por qué son tan celosas? ¿Y por qué es tan importante Que por ejemplo Tengas una pareja y eches un polvo Y a la víbora le importe tanto ¿Y qué más da eso? Si además lo hace todo el mundo ¿No? Pero yo era tan subnormal Que era hasta fiel O sea Yo soy No soy de Stratmatrix No pertenezco a este mundo Si tengo deseos Que no pueden ser satisfechos Por ninguna cosa de este mundo Dijo Cises Lewis Es que he sido hecho Para otro mundo Si no estás adaptado A este mundo absurdo Es buena señal Amigos Por eso estamos aquí Unos pocos Muy poca gente Quiere despertar Entonces aparece el Guru Perfecto Y te da meditación Mantra Somos pocos No somos muchos Somos unos miles Dentro de 7000 millones De borregos Tik Tokers Viendo vídeos 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 Scroles 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 Dan atontados Cada vez más atontados Cada minuto que pasan Más atontados Más atontados Más I-A 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 No I-A No I-A No Scroles Scroles Amigos La felicidad Está dentro de ti Tienes un tesoro infinito Un océano infinito No necesitas Ser CR7 Que va a acabar mal Infeliz Sobre todo infeliz Lo peor que puedes tener Es el ego Cuando meditas Te olvidas del ego Y El apego El coleccionar cosas El acumular cosas Y cuando vayas al cementerio No vas a tener nada ¿Para qué quieres tantas casas? Tanto dinero Vive en abundancia Ten tu buena casa Tu buen coche Si quieres dos coches Bien Pero ya está Lo demás es enfermizo Es maya Es ilusión Es sansara Por eso Este Agnus Os dice Os recuerda Y os confirma Que estáis condenados A la eternidad Ananda forever Bye Queremos que perrees con Tarda el fatal Todo lo que dice El doctor Alcagata Es verdad Todo ¿Qué chingas madre? El doctor El doctor Con la gorra Con la gorra Ha llegado Contra el hospital Contra periodismo Matrix Punto con Contra periodismo Este agnos ha vuelto. Este agnos ha vuelto.